¿Cómo se construían los castillos medievales? Los castillos medievales son una de las estructuras más icónicas de la Edad Media, reflejo del poder y la ingeniería de su época. Su construcción era un proceso complejo que requería de una planificación cuidadosa, materiales específicos y el trabajo de numerosos especialistas. A continuación, exploraremos los pasos clave y las técnicas utilizadas para construir estas fortalezas. Elección del terreno El primer paso para construir un castillo era elegir su ubicación estratégica. Los constructores buscaban terrenos elevados, como colinas o montañas, para dificultar los ataques enemigos. Si la elevación natural no era una opción, se construían montículos artificiales conocidos como motte. Además, se preferían lugares cercanos a fuentes de agua y rutas comerciales importantes para garantizar el suministro y la conexión con el entorno. Diseño y planificación El diseño del castillo dependía de su propósito. Los castillos primitivos eran de madera, pero a partir del siglo XII, se popularizó el uso de piedra por su durabilidad y resistencia al fuego. Los arquitectos diseñaban torres, murallas, fosos y puertas reforzadas teniendo en cuenta posibles ataques. Elementos defensivos como almenas, aspilleras y barbacanas eran esenciales en el diseño. Materiales de construcción Los castillos requerían grandes cantidades de materiales. Piedra Se extraía de canteras cercanas para reducir costos y facilitar el transporte. La caliza y el granito eran comunes en Europa. Madera Utilizada para estructuras temporales, andamios y en los castillos más antiguos. Cal y arena, mezcladas para fabricar mortero, que unía las piedras. El transporte de estos materiales era costoso y laborioso, realizado mediante carros, barcas o incluso por animales de carga. Construcción paso a paso Fundamentos Se excavaban cimientos profundos para garantizar la estabilidad de la estructura. Esto era especialmente importante en suelos blandos o inclinados. Torre del homenaje El núcleo del castillo, también conocido como Kep, era construido primero. Esta torre servía como residencia del señor feudal y último refugio en caso de ataque. Murallas y defensas Las murallas rodeaban el castillo y podían alcanzar varios metros de espesor. Se añadían torres circulares para facilitar la defensa. Fosos y puentes levadizos Un foso rodeaba el castillo, lleno de agua o seco, para dificultar el acceso. Los puentes levadizos ofrecían entrada segura y podían retirarse en caso de ataque. Edificios auxiliares Dentro del castillo se construían almacenes, capillas, cocinas y establos. Mano de obra y organización La construcción de un castillo involucraba a cientos de trabajadores. Canteros, especialistas en cortar y dar forma a las piedras. Carpinteros, encargados de los techos, puertas y andamios. Albañiles, colocaban las piedras y aplicaban el mortero. Peones, realizaban tareas pesadas como transportar materiales. Además, un maestro constructor supervisaba la obra, asegurándose de que se cumpliera el diseño y se mantuvieran los estándares de seguridad. Tiempo y costo Construir un castillo podía tardar décadas, dependiendo de su tamaño y complejidad. Los castillos más simples de madera podían levantarse en meses, mientras que los de piedra requerían años. Su costo era enorme, financiado por impuestos, botinés de guerra o la riqueza personal del señor feudal. Avances en la construcción de castillos con el tiempo, los castillos evolucionaron en respuesta a nuevas tecnologías militares, como los trabucos y cañones. Esto llevó a la construcción de muros más bajos y gruesos, fortificaciones en estrella y bastiones en los últimos siglos de la Edad Media. Conclusión la construcción de castillos medievales fue un logro monumental de la ingeniería y la organización humana. Estas fortalezas no sólo servían como defensas militares, sino también como símbolos de poder y prestigio. A través de la elección estratégica del terreno, el diseño innovador y el uso de materiales locales, los castillos dejaron un legado duradero que sigue fascinando al mundo hoy en día.